Resuelve por reducción a la unidad Un grifo que aporta un catlal de 2 litros por minuto 2 litros Partido minuto Llena un depósito en 15 minutos 15 minutos Dice, ¿cuánto tarda en llenar el mismo depósito otro grifo que aporta 5 litros por minuto? X minuto Pues por reducción a la unidad, ¿qué? Por reducción a la unidad, tú tienes que calcular el tamaño del depósito Si para 2 litros por minuto tarda 15 minutos Quiere decir que el depósito tiene 2 por 15, 30 litros ¿Vale? Entonces, un depósito tiene 30 litros ¿Cuánto tarda un grifo de caudal 5? Pues si tiene que rellenar 30 litros a 5 litros por minuto, tardará 6 minutos ¡Hala! Se acabó A ver Aquí lo hacen de otra manera Pero a mí no me gusta Es que reducción a la unidad aquí lo veo un poco absurdo A ver 2 litros por minuto 2 litros por minuto 15 minutos Si lo reduzco a la unidad en litros por minuto Si va a 1 litro por minuto, tardará el doble, ¿no? 30 minutos Y si va a 5 litros por minuto Y si va a 5 litros por minuto Como el producto de estos dos números tiene que dar siempre 30 Que es lo que he calculado, que es el tamaño del depósito Este tiene que ser 6 Lo veo, ¿no? Esto si es reducción a la unidad Coge una y la reduce a la unidad Y luego el producto tiene que ser siempre este número que no está reducido a la unidad ¿Vale? Esta es... Los depósitos, los litros y eso